Vamos precisamente a referirnos a este encuentro que tiene con el presidente de Rusia y lo que significaría para Bolivia vincularse también a la Unión Euroasiática. Bolivia espera llegar a través del diálogo político con Rusia a la Unidad Económica Euroasiática formada por cinco naciones del antiguo bloque soviético. La idea es activar mecanismos de cooperación y comercio con esa vasta región del planeta. Recordemos que la comunidad euroasiática formada por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kajajistán y Kirguistán nació en 1998 y estuvo vigente hasta el 2014 como comunidad económica euroasiática. Desde entonces el bloque configuró con el Producto Interno Bruto de 1.587 billones de dólares la proyección de profundizar la integración política de esa zona del planeta que corresponde al 14% de la superficie terrestre. Es un importante bloque de países que no están en la Unión Europea. Conserva y fortalece los lazos económicos entre países que una vez formaron parte de la misma nación, la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, y que después de cuya caída se alejaron considerablemente unos de otros en el plano económico. Gracias.